El mago, y tú eres el participante, tú eres el nuevo participante. Entonces, ¿cómo se llama? Sebastián, traen un fuerte aplauso al mago Sebastián. Bueno, es un preparado y luego, aunque se respete, tiene su... ¿sab? Exactamente. Bueno, ¿sabes? Cuando el mago no tiene saco, también tiene capa, y aquí está la capa para mí. ¿Sí ves? Te voy a usar mi capa, vamos a colocar la capa, para que quede bien, para que parezca un mago bien increíble. ¿Ha visto? Bueno, aquí está. ¿Yo con ese mago? Pero no importa. ¿Todo mago que se respete, tiene su sol? ¡Preso! ¿Cómo que idea? ¡Parece su sol! ¿Cómo que lo tienes? Está bien, le voy a prestar el mío. Ahí va, colócate. Muy bien, entonces, tenemos al mago Sebastián. ¿Ya aparece, mago? ¡No! ¡No! ¡La varita! ¡La varita! ¡Qué bien, mi Rey! ¡Exactamente! Todo mago que se respete, tiene su va... ¡Vivita! Un varita mágica, mira, resistente, tómalo, por favor. Vamos a hacer una magia sensación. ¿Quién es el dueño del niño? A ver, no lo niegue 50 dólares, señor Ajá, no 50 dólares Lo compré del señor Daba Está bien Sopla tú, sopla Magia tienen los niños Resistentes, tómale Tómale eso, ahí como la tengo yo Para poder hacer la vida increíble Ah, ya sé que es lo que falta Le falta un poquito de polvitos mágicos Yo tengo mi dispensador De polvitos mágicos Aquí está, silencio por favor Bien, muy bien Por favor a mí también Dame Bueno, ahí se va Listo Entonces estamos el mago Listo Yo voy a hacer una magia Muy sencilla Pero increíble Que le va a fascinar A todos A todos le va a fascinar Porque le vamos a hacer Mira Y le vamos a explicar Al público Tú vas a hacerlo ¿Listo? Entonces Dí al público Nada en esta mano Haz lo mismo que yo hago Saca tu mano derecha Y dí Nada en esta mano Pero acá es a la derecha Pero en esta manito Un pañuelito Tú tienes un paño en el otro Bueno Entonces Estamos aquí en el compañero Yo voy a hacer la mitad de la mano Y al pasar La segunda mano Entonces Se muestra el pañuelo del público Se muestra la mano vacía Se coloca dentro del pañuelo Se va colocando poco a poco Se va colocando el pañuelo pequeño El amigo sopa Por favor Y van amigos sopa El pañuelo desaparece Y el público inteligente ¡Aplauden! No, tranquilo Eso lo que tocaba a mí Ahora mi amigo Lo que va a hacer Es hacer aparecer El pañuelo amarillo Y el pañuelo verde ¿Vale? 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 Ah, perdón Fue error mío No te expliqué cómo es, ¿cierto? Mira, es muy fácil Le enseña la mano vacía al público Le enseñas el pañuelo vacío O al público Le enseñas la otra mano vacía Le das la vuelta al pañuelo Para enseñar lo que está vacío Soplas Y cuando mismo soplan Que ustedes no nos crean Aparecen mágicamente La punta de un pañuelo Amarillo y el público inteligente ¿Viste? ¡Increíble! Toma Ya para el cómo hacerlo Lo vamos a hacer Entonces Se muestra el pañuelo amarillo El público Se muestra la mano vacía Se coloca Dentro del puño Sopla Y el pañuelo desaparece El público inteligente ¡Exactamente! Ahora mismo va a aparecer El pañuelo amarillo Entonces Entonces Vuelve y repito Se muestra la mano vacía Se muestra el pañuelo vacío Se muestra el... Y se le da la vuelta Soplas Y cuando soplas Mágicamente Al que... Bueno Parece que la mano salió ¿Qué pudo que ha sido? ¿Qué pasó? ¿No soplamos? No soplas bien Tienes que soplar mejor ¿Ya? Está bien Entonces Sopla el pañuelo Listo Mi amigo sopla el pañuelo Él lo acaba de soplar Sopla ahí Y a ustedes no lo crean Mágicamente Aparece un pañuelito Y el público inteligente ¡Aplausos! Ahora ustedes Sientan Que ya no tenemos más tiempo Y el mago Sebastián Se merece Todos sus aplausos ¡Aplausos! 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 Esto siempre lo hacemos Y es lo que más nos encanta A ver Baja el curi-curi Baja un poquito más Haz tu brazo así Y ahora levanta ¡Aplausos! ¡Pero no lo hago! ¡Sebastián! ¡Gracias! A la ardiente Cinco dólares Vamos a ver Hay que quitarle los achitos y los palcos Para que todo salga perfecto a mí Como dice Lo de eso va a decir ¡Ah! Perdón Ven para acá, mira al público ¡Den este aplauso! Oye, vamos a ver si me ha sido un gran placer compartir con todos ustedes ¡Muchas gracias!